¡Que pasen los verdaderos protagonistas de Maritrucha! ¡Ellas son! ¡Ellas son! El reventa una sope de la chola chabujita El reventa una sope de la chola chabujita Presenta Maritrucha ¡Sí! ¡Ahí la ven! Ella es la directora, guionista, editora Que no es algo que Michelle Tomecarne Más conocido como la chola chabuca Mejor dicho, Ernesto Pimentel Que es tan pero tan tacaño Que ahora le dice Jonathan Maizelo ¡Por qué! Porque es el rey del puño ¡Gracias Perú por el éxito! ¡Somos el programa número uno! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Michelle! Ya mintiendo nuestra novela Maritrucha solo para países en conflicto Tengo la presencia de dos talentosos niños A ver, a ver Que con su simpatía y encanto Hacen posible que Maritrucha La verdadera sea el programa número uno De la televisión peruana ¡Sí, sí, sí, sí! Cailani Pinedo y el señor Sebastián Barreto En sus personajes de ¡Mania y yo, Nacho! ¡Venga, por favor! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué mierda, qué bellas! ¡Buro, gatito! ¡Atención preparada la coreografía! Primero, bienvenida, mi amor ¿Cómo te encuentras con el éxito de la novela? Me encuentro muy bien La verdad que esto me... Me siento muy emocionada ¿Y quién te ha apoyado y te impulsa para ser actriz? Mi mamá, mi papá, mi hermana ¿Y cómo llegaste a la actuación? Eh, por mi Instagram me escribieron para salir en dos capítulos ¡Por el Instagram! ¡Tú tienes Instagram! ¿Cómo te sigo en Instagram? Arroba Cailani Pinedo ¡Cailani! ¡Qué difícil tu nombre! ¡Qué bonito además y único, ¿no? Papito, ven, yo te quiero mucho Tú sabes que yo siempre que veo las historias De Sebastián Monteguirfo De todos los chicos de la novela Todos se ríen contigo ¿Tú cómo te sientes en ese mundo? Bueno, yo feliz Aparte de ser divertido siempre, siempre grabar Es muy, muy bonito estar con todos los compañeros Y a veces divertir, jugar Y una pregunta, ¿cuántos años tienes tú? ¿Yo? ¿De cuántos parezco? ¡Oh, oh, oh! Ahora pues, ahora, Michelle Entre 28 y 30 ¡Oh, gracias! ¡Mucho, mucho! ¡Gracias! Pero dime la verdad 11 años Papito, ¿y tú cuántos años tienes? Eh, ¿de cuántos parezco? A ver, a ver Ahora pues, Michelle, diga, adivina, adivina Pareces de 20 años ¡No, mucho! Pero es que yo siempre he querido ¡No, yo tengo! Pero muchos niños quieren verse grandes ¿Qué edad tienes? Yo tengo 9 9 añitos y 11 añitos Entonces tú estás en cuarto grado ¡Michel! ¿Qué, dime? ¡Ellos no son, no son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Son los impostores! ¡Son mis compañeros del TikTok! ¡No, no son! ¡Te han engañado, Michelle! ¡Ya llegaron los verdaderos! ¡Que pasen los verdaderos protagonistas ¡De maricuncha! ¡Ellos son, ellos son! ¡Somos las guaguitas! Bueno, ellos van a hacer su doble de riesgo ¡Chiqui plum! ¡Nos han reemplazado! Lo que pasa es que en la novela que nosotros En nuestra novela Nosotros no tenemos mucho presupuesto Entonces ellos hacen varios papeles Y ahora les ha tocado hacer el papel de niños Pero ellos son personas adultas Que hacen los personajes Me parece muy bien Una pregunta ¿Y cómo descubriste el mundo de la actuación? Bueno, porque aparte de que mis papás Son todos actores Mis abuelos ¿Tu papá? ¿Quién es tu papá? A ver Mi mamá, este... Gabriela Y también mi papá, Dani ¿Y los dos actúan? Sí Y mis abuelos también Yo actúo desde los dos años Pero en una... En una obra de teatro profesional Ya desde los tres Y así... ¿Qué obra hiciste a los tres años? En Chiclayo En Chiclayo En Huerequeque Teatro Es el grupo De ahí... O sea, tú vienes del norte del Perú Sí, obvio Con su cevichito Papito, con razón Cuando te toqué Pensé que era Fernando Armas Chiquito ¡Ah! ¡Quiquito! Bueno, yo... Porque él es de Chiclayo Tú, bueno, yo... Mi papá, mi mamá Mi mamá me mima Yo mismo a mi mamá Y yo también soy del norte Chicos Pero escúchame A mí lo que me parece lindo De todo esto Es que la novela Los ha llevado a conocer Personas que de repente No se imaginaban ¿Qué te dicen en la calle? Gabriela ¡Oh! ¡Jonathan! 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 Y se quedan un rato mirando ¿Y a ti cómo te dicen Cuando te ven en algún lugar Que no sueles ir? Primero me miran y me dicen Miran y ¿Van ya? ¡Van ya! ¡Van ya! ¡Van ya! ¡Van ya! ¡Van ya! ¡Qué lindo! Bueno, antes de pasar a las escenas Que yo tengo preparadas Para que me ayuden Quiero que le digas algo a los chicos Esto es importante Si alguien quiere actuar Lo que tiene que hacer Es sacar muy buenas notas Claro Cuando uno quiere ser actor Bueno Lo que sea en su carrera Siempre no hay que descuidar el colegio Nunca hay que descuidar el colegio Si no O si no, no Pueden ¡Esa es! ¡Saca la lista! ¿Tú qué le dirías a las niñas Que les gusta la actuación? Yo le diría a todas las niñas Que se esfuercen Y con el colegio Van a alcanzar sus metas ¡Qué bonito! Y además que los papás Los ayuden ¿No es cierto? Ok Chicos Vamos a hacer ¿Cómo que no son? ¡Sons! ¡Sons! ¡Ibana! ¡Mitchan Diechero! ¡Ola vez te engañaron! ¡Ibana son unos niños! ¡No hagas eso Ibana! Ya llegaron los verdaderos ¡Sí! 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 ¡Niños no se asusten! ¡Sí! Para, para, para ¡Sons! Una pregunta, mi amor ¿Tú has visto la belleza que es este ángel? Lo hermosa que es, Katy Yo también llevo la belleza por dentro Pero cuando hagamos la versión de terror Ya voy, papá Por favor ¡Suscríbete al canal!